Con la visita de varios médicos extranjeros, se llevó a cabo este sábado el inicio de la octava jornada quirúrgica en el Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bos. Esta ceremonia contó con la participación del plantel médico de dicha institución. A continuación, escuchemos las palabras de exhortación a cargo del Dr. Andrés Rodríguez Céspedes, director del Centro de Salud. Desde el lunes hasta el viernes estarán operando a nuestros pacientes. Son pacientes pobres que carecen de recursos para comprar las prótesis, el material que necesitan para hacerse la cirugía. Ellos vienen y regalan todo ese material, pero traen todo el equipo necesario para hacer la cirugía, desde el personal hasta la ropa quirúrgica y todo el material que necesiten. El hospital solamente se beneficia con este tipo de gestión. Y los pacientes, especialmente pacientes de escasos recursos, que no tienen cómo costear ese tipo de cirugías, son los que van a recibir el beneficio de este gesto de generosidad de la misión ILAC, que año tras año, ya por ocho años, realiza este operativo. Luego de esta intervención, los pacientes también emitieron sus palabras de agradecimiento a la institución estadounidense. Yo fui a operar el otro año del derecho y quedé bien y volví al otro. ¿Quién la operó el año pasado? Ellos, ellos los americanos, exacto, muy buena persona. Dale la gracia. ¿Y al hospital profesor Guambón? Ya la ves también. Adiós, esto es una cosa muy buena, porque ya usted sabe, esto es una ayuda grande para nosotros aquí, los dominicanos, que no podamos resolver esto. Me evaluaron. Yo primeramente le quiero dar las gracias al hospital profesor Guambón, por esta maravillosa octava jornada, para nosotros los pobres. Se está realizando este operativo médico con estas personas que son extranjeras y le damos la gracia de verdad, de corazón, porque nos están dando un buen, nos están atendiendo muy bien y nos están evaluando muy bien. Recordemos que esta jornada se extenderá hasta el viernes 12 del presente mes de este prestigioso centro de salud. Soy Tito Fernández, continuamos con The Primera.